Muchas veces no se entiende No olvídalo, tu vida está en sus manos Y si otros dan la espalda, Dios nunca lo hará No te rindas, no pares, no digas que no puedes Aún no es tarde, esto sigue brillando Mañana verás que todo es mejor La mejor historia que hay para tu vida No está escrita, aún viene el camino Por eso te digo abrazar la vida El pasado es el pasado Debes olvidarlo Y si Dios está a tu lado, tus anhelos lograrás No te rindas, no pares, no digas que no puedes Aún no es tarde, esto sigue brillando Mañana verás que todo es mejor La mejor historia que hay para tu vida No está escrita, aún viene el camino Por eso te digo abrazar la vida No te rindas, no pares, no digas que no puedes Aún no es tarde, aún no es tarde Aún no es tarde, el sol sigue brillando Mañana verás que todo es mejor Mira que la mejor historia que hay para tu vida No está escrita, aún viene el camino Por eso te digo abrazar la vida Para tu vida Mira que la mejor historia que hay para tu vida